Efectivamente, yo tengo el corazón verde y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos el corazón verde. Aquí no le gusta ir al campo, estar en la playa, estar rodeado de naturaleza y todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto tiene una explicación. Si nos remitimos a una breve historia de la humanidad, el Homo sapiens, los monos, que aquí habitamos este planeta azul, llevamos, según algunas teorías, unos 195.000 años aproximadamente. Hay teorías que dicen que más, pero fijaros que desde hace apenas unos 200 años todo ha cambiado. Vivíamos en la naturaleza, desnudos, corriendo por la selva, persiguiendo animales, nos los comíamos y nuestra civilización cambia en un periodo histórico cortísimo. En 200, 300 años vivimos en ciudades totalmente rodeados de cemento, hacinados, y esto nos crea una serie de vacíos existenciales, ¿no? De vacíos emocionales que de alguna manera tenemos que suplir comprándonos zapatillas de marca, el reloj del último modelo, las botas de montaña para ir a la montaña y luego no vamos a la montaña, todas estas cosas, ¿no? A veces se da incluso la paradoja de que teniendo un pedazo de naturaleza cautivo en una caja de cristal, yo me siento más libre mirándola, ¿no? Es decir, veo un acuario y me estoy trasladando a un mundo natural. Qué curioso, ¿no? Que viendo un pedazo de selva encerrada o de vegetación encerrada en una caja de cristal, yo me traslado a ese mundo natural. Evidentemente, algo falla en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Vivimos totalmente bombardeados de información, bombardeados de anuncios publicitarios que nos obligan a eso, a necesitar cosas. Bien, yo creo que todo parte de este asunto de que necesitamos la naturaleza en nuestras vidas, todos lo sabemos, todos tenemos plantas, algunos hasta tenemos iguanas y este tipo de cosas, es decir, necesitamos esa naturaleza. Pero esa naturaleza en algunos casos es alóctona, es de fuera, ¿vale? Viene de otros sitios. ¿Esto qué quiere decir? Que si salimos de este auditorio y yo miro a mi alrededor, veo ficus pumila, que son asiáticos, veo jacarandas, que son brasileñas, veo washingtonia robusta, que son las palmeras mexicanas, la dactilífera tampoco es de aquí, la trajeron los árabes, es decir, casi todo lo que me rodea no es de aquí. Yo no puedo ir por la calle, agarrar una manzana y comérmela. O sea, no vivo en un ecosistema equilibrado en ese sentido, ¿no? Bien, la idea se trata de habilitar ciertos espacios, pero haciéndolo equilibradamente. En mi trabajo, yo trabajo con jardines verticales, llevo diez años haciendo esto por todo el mundo, y en muchos de los proyectos, una vez ya se superó el proceso de que eso funcionase, decidimos hacerlo, pero de una manera coherente, habilitando espacios no usados, ¿no? Son un prejuicio emocional que están totalmente muertos y tratando de meter esa vegetación por una razón, porque el espacio horizontal es caro. Entonces, como el espacio vertical es barato, vamos a sembrarlo de plantas, ¿no? Se puede, es viable. Pero haciéndolo desde un principio de conocimiento. Es decir, en la naturaleza todo funciona por cooperación. Según la teoría de Darwin, de 1859, la ley del más fuerte, ¿no?, que esto fomenta más la dominación, en la naturaleza las cosas no funcionan así realmente. Yo soy más de una teoría de un señor que se llama Biotr Kropotkin, es un nombre un poco difícil de pronunciar, que esa teoría se basa en que en la naturaleza todo funciona por cooperación. Es decir, la teoría dice que dos o más individuos se juntan para resolver un problema. Los seres humanos funcionamos así realmente. Y en la naturaleza todo funciona así, con una cosa que se llama principios de alelopatía. ¿Qué son los principios de alelopatía? Bien, si tenemos un monocultivo, nos encontramos que si llega un bicho que se come ese monocultivo, solo hay una manera de combatir ese insecto que es con navioneta y echando veneno. Esto no sucede en los bosques. En los bosques hay tantas especies, hay tanta biodiversidad, que si llega un insecto a comerse algo, acaba con sus recursos ni venticio y se va. Eso es lo que pasa en la naturaleza realmente. Pues eso es lo que tenemos que hacer en nuestros cultivos, trasladar este conocimiento de la naturaleza, de la cooperación, a los ecosistemas verticales. Esto no lo he descubierto yo. Esto lo descubrieron los aztecas, en pleno auge del imperio azteca, hace más de 500 años, cuando se dieron cuenta que si plantaban maíz con frijol, el maíz crecía mucho más rápido, porque estaba asociado al frijol, que es una planta leguminosa, que tiene unas bacterias en los nódulos de las raíces, que hace que se fije el nitrógeno en el suelo, por lo tanto, el maíz crecía más rápido. Estos son los principios de alelopatía. Esto se puede extrapolar a estos ecosistemas urbanos que ya están manipulados por el hombre. Esto lo hemos hecho. De hecho, este era el proyecto más grande del mundo hasta hace poco. Ahora hemos hecho uno más grande todavía. Esto fue en Bogotá. Y la propiedad era reticente a hacer este tipo de trabajo, porque es caro, inicialmente es caro, pues se buscó la manera de juntar especies, que es unas, se simbiotizasen con las otras, y tuviera cero mantenimiento. Pero no solo eso, sino que se podía ir un paso más allá en ese ecosistema urbano. Vamos a atraer a la fauna nativa. Necesitamos vivir en ese entorno equilibrado. Bien, resulta que había un pajarito, que es este de aquí, que es la Macilia Tlaxcal. Es un colibrí que estaba en serio peligro de extinción en la zona de Bogotá. Y decidimos poner esta planta de aquí, que es la salvia lucanta, que es una planta de la que se alimenta este pájaro. Bueno, pues hoy en día me da muchísimo gusto decir que la zona de la provincia de Bogotá, donde más aves de estas Macilia Tlaxcal hay, es en esa fachada urbana. Porque hemos trabajado con estos principios de la neopatía positiva. Vale, volamos 8.200 kilómetros, nos trasladamos a España, a una zona seca, en la provincia de Alicante, y resulta que tenemos una pared urbana, que es un prejuicio emocional, que es esta de aquí, y lo convertimos en esto de aquí, en un verdadero cerro lleno de plantas. Pero resulta que vamos un paso más allá, y la planta que está en peligro de extinción en la Sierra del Mariola, que además, todos habéis oído las noticias este verano, que se ha quemado todo, el último reducto de esta planta que quedaba era la Sierra del Mariola. Pues hoy se ha quemado toda, y tenemos más salvia mariolensis en este entorno urbano, que en la propia Sierra del Mariola. Pero es que resulta que la salvia mariolensis alimenta a este pájaro de aquí, que hace mucho tiempo que no lo vemos en las ciudades, que es el herrerillo común. Pues tenemos una colonia fuertísima de herrerillo común. Bueno, vemos que se puede hacer de una manera coherente. Para eso hay un vídeo que hemos traído. El proyecto más grande del mundo hasta ahora es muy ambicioso. Ha sido 4.000 metros cuadrados un edificio que es un pleno pulmón en la ciudad. Basado en ese principio de aeropatía positiva y de cooperación entre especies. ¡Suscríbete! 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 Vale, como hemos dicho, este es el proyecto más ambicioso hasta el momento, que se ha hecho con esta tecnología. Son 4.000 y pico metros cuadrados basado en eso, en la tecnología de la simbiosis entre especies. Vemos que todo es posible. Que si la... ¿Cómo era aquello de que la montaña no va... ¿Era Mahoma? ¿No? Si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Como no podemos pasar tanto tiempo en el bosque como quisiéramos, qué buena idea que traer los bosques a la ciudad de alguna manera, habilitando esos espacios muertos. Quizás una idea sería pedir un tributo ecológico. Es decir, que cada metro de construcción tuviera un metro obligatorio de superficie ajardinada. Yo solo dejo la idea en el aire y vosotros la pensáis. Con esto, la conclusión es que necesitamos perder nuestra vida sí o sí. Esto es obligatorio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Y espero que todos tengáis el corazón tan verde como cuando empezamos la charla. Muchas gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina